¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo en mi campaña, sino lo será en mi gobierno, si ustedes me apoyan, será la seguridad. ¡Vamos por un Guanajuato en paz! Y eso lo vamos a lograr con una fórmula. Se llama participación ciudadana. Fortalecer a las policías municipales es la clave. Hay que jugárnosla con nuestros policías municipales. Primero, si queremos que ellos se la jueguen por nosotros, nosotros hay que jugárnosla con ellos. Hay que dignificar los salarios de los policías. Vamos a apostarle a policías mejor pagados y, por obvio, mejor preparados. Que nos atiendan bien a los ciudadanos. Que sepan atender al ciudadano. No todos somos delincuentes. Hay gente buena que quiere hacer el bien. Que tengan la capacitación, que tengan la formación y el salario bastante bueno para que no anden aceptando mordidas. Que no sean corruptos. Vamos a apostarle. Pero hay que jugárnosla también con sus familias de los policías. Porque si el policía arriesga su vida, que tenga la tranquilidad que nosotros como sociedad le vamos a respaldar a sus hijos y a su esposa para que no les falte nada. Pero hay que cambiarles el chip. No solo policías preventivos. Hay que ponerles el chip de policías de gestión. Que sepan atender a la víctima. Que si me roban, me atiendan y me guíen, me orienten qué hacer. Y no que me revictimicen tratándome mal cuando yo fui la víctima. Y luego a los ladrones, los derechos humanos los defienden. Segundo, vamos a necesitar lana. Por eso vamos a crear un fondo en un consejo estatal donde los ciudadanos tienen que vigilar que se gasten eso. Que si les van a comprar chalecos antibalas, sean buenos chalecos, buenas patrullas, buenas armas. Cuenten con mi apoyo. Y vamos a hacer un compromiso. Vamos con el dueto ganador. Anaya presidente y Diego gobernador. ¡Vamos juntos a la victoria! Al gobierno del estado de Guanajuato, Diego Sinué. ¡Al senado de la República! ¡Ale, la abuela Reynoso!